¿Cómo despertar y ver tus ojos en mi realidad? Y decidir que es mejor que soñar Es reafirmar que estoy vivo y sentir tu puro amar Descubro el misterio y concluyo que no es casualidad Y es que tus besos me hacen volar Y es ese encuentro contigo que me refleja el alma No fue un milagro de la probabilidad Haberte conocido estabas justo en el destino Descarta la casualidad Resulta absurdo pensar Que fue coincidencia o alguna oportunidad El día que se juntaron nuestros caminos Descarta la casualidad Resulta absurdo pensar Cada vez el tiempo explicará mejor nuestro amor Argumentando esta relación Sería un experto en hacer más feliz tu corazón No lo veo como algo que pudo ser un ser Sino como algo en mi destino porque tienes sed de tu amor Fue un milagro de la probabilidad Haberte conocido estabas justo en el destino Descarta la casualidad Descarta la casualidad Descarta la casualidad Resulta absurdo pensar El día que se juntaron nuestros caminos Descarta la casualidad Resulta absurdo pensar Descarta la casualidad Resulta absurdo pensar Gracias.